Mierda tío, se me ha actualizado la puta Pcevita 369 tío Me cago en la puta de oro tío, mierda, mierda ¿Cómo es posible tío? Me cago en la puta tío, pero ¿cómo? Joder, puta mierda tío Que no chavales, que no, que no, que no, que no Que no se me ha actualizado la Pcevita 369 Pero a muchos de ustedes sí, ¿vale? Puede ser que se le hayan prestado, como he leído en muchísimos comentarios A un sobrino, amigo, nieto, al perro, al gato, al canario de la esquina Y pues le han actualizado su Pcevita 369 ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lógicamente no vamos a tener un pirateo Porque habían dicho que, bueno, TheFlow, el creador del hack Ya sabéis, había dicho que no iba a trabajar en 369 Incluso hablamos sobre que liberó el código fuente de su trabajo, ¿vale? Públicamente, para que todo el mundo viera cómo lo hizo Entonces, está muy, muy difícil, de verdad Yo creo que casi imposible Pero bueno, nunca podemos perder la esperanza De que haya un hack para Pcevita 369 O quizá haya alguien Después de haber visto el trabajo de TheFlow Que empieza a trabajar en algo en 369 No lo sabemos, ¿vale? Todo lo que hablamos o todo lo que hablemos es por hablar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? O sea, el mundo no se acaba, ¿vale? Solo una Pcevita Hay mucha gente enfada por eso Porque es una pedazo de consola Aunque hemos dicho que está muerta Porque, bueno, está muerta porque no le daba soporte y demás Y total, que la van a dejar de fabricar en el próximo año Pero bueno, así que Ahora es cuando más tenemos que guardar nuestra Pcevita Bueno, ¿qué hacemos? Los que tenemos 369 O los que tienen 369 Bueno, lo único que pueden hacer es instalar VHBL Que es un cargador de Homebrew Que va instalado encima de un juego o demo de PSP O sea, no vamos a tener problema En que estemos conectados online a 369 Y juguemos con nuestro VHBL a emuladores, ¿vale? Porque no podemos cargar ni juegos de Pcevita Ni juegos de PSP mediante VHBL Pero sí podemos instalar muchos emuladores Y tener muchísimas horas de juego, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Yo lógicamente no voy a hacer un tutorial ahora Porque repetiríamos lo mismo una y otra vez Y el proceso no ha cambiado Entonces, para que no estéis enredados Ni perdidos, ni demás Yo en la descripción del vídeo os voy a dejar el link Donde yo os enseño a instalar un vídeo propio VHBL PSP Vita 367 Tutorial paso a paso, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Para 367, para 368, para 369 Ya que esto va montado en un juego oficial El problema, si estás en 368 Y no tienes la Pcevita pirateada Con Action Core, por ejemplo Y quieres tener VHBL No vas a poder porque necesitas tener Un demo o juego de PSP en tu Pcevita Es importante, ¿vale? Tenemos que empezar desde este punto Porque el juego, el VHBL, perdón Va montado sí o sí en un juego o demo de PSP Por eso obligatoriamente yo en el vídeo Que os voy a dejar en la descripción Paso a paso, que dura solo 17 minutos ¿Vale? Os voy a enseñar en este propio vídeo A descargar un demo, ¿vale? Si en tu país no hay ningún demo También lo digo en este vídeo Tendrás que crearte otra cuenta de otro país Donde sí exista un demo o juego de PSP Si en tu historia de tu país no existe un demo Puedes comprar un juego de PSP Que valga 1, 2, 3, 5 euros O 2 dólares O la moneda de tu país Y sobre ese juego se monta, ¿vale? El VHBL Entonces yo os dejaré en la descripción del vídeo Este tutorial para que lo sigan paso a paso Como os digo, dura 17 minutos Pero es porque ya sabéis que a mí Me gusta explicarlo todo detallado, ¿vale? Me gusta que todo el mundo entienda Paso a paso a paso lo que hay que hacer En este mismo vídeo os dejo yo todo lo necesario Que es, ¿vale? La herramienta necesaria PSBing Tool ¿Vale? Que funciona a la perfección de silicampina ¿Vale? Simplemente tendrías que abrirla Y escoger las que ustedes quieran, ¿vale? Como veis se está descargando Va todo a la perfección También os enseño en este vídeo A instalar PUSMA Que es la aplicación no oficial Para poder transferir archivos a la PSBita Y si no saben usarla También en este vídeo os enseño cómo hacerlo ¿Vale? Y por último os dejo los archivos necesarios Para montar VHBL O sea que es más fácil de verdad Es que no vais a encontrar nada en YouTube ¿Vale? Una vez que tenéis VHBL Me decís Vale, nano, ya tengo VHBL ¿Qué coño hago ahora? Pues muy fácil Simplemente te voy a dejar también Una lista de reproducción ¿Vale? Que yo la llamé emuladores No sé por qué Me faltó una puta letra y Emuladores PSBita 365 Todos estos emuladores que estáis viendo aquí ¿Vale? Neo Geo Emulador NES Además os lo dejo con pad de ROM ¿Vale? Todo va con ROM Emulador CPS1 Emulador CPS2 Colecovisión Emulador Game Boy Color ¿Vale? Emulador Atari 2600 Emulador Temgba Emulador N64 de Adalux Que no va nada bien Pero también os lo dejo Emulador Main de PSBita Más 600 ROM Emulador Pico Drive Emulador Game Boy Advance ¿Vale? Tenéis bastantes Bastantes horas de juego Entonces Esta lista de reproducción Tal como estáis viendo aquí Yo dejaré este link En la descripción de este vídeo ¿Vale? Os voy a dejar dos links El link hacia VHBL Y el link hacia La lista de reproducción de emuladores En cada vídeo de cada emulación ¿Vale? Vais a encontrar Detallados los pasos para instalarlo ¿Vale? Siempre siguiendo los vídeos Los pasos uno a uno No voy a tener ningún tipo de problema Además Aquel que esté en 369 Seguramente me va siguiendo Desde hace tiempo Y ya sabe de sobra Cómo meter un 6Data ¿Vale? Que yo lo explico todo Cómo instalar VHBL Y todo ¿Vale? Así que aquellos nuevos Que por lo que sea Acaban de llegar al canal Tienen 369 Han comprado una PSBita O lo que sea Pues este es su vídeo ¿Vale? Además que es lo más fácil Que van a encontrar Así que nada Para no haceros perder el tiempo Estar 20 minutos aquí Con un tutorial Más después Otros 20 minutos Instalando un emulador Pues os lo dejo todo detallado En la descripción ¿Vale? Enlazadito Todo bien Y nada chavales Lamento que su consola Esté en 369 La verdad una putada Pongan su consola en modo avión Apaguen el wifi Lo que sea ¿Vale? Que verá que Bueno Ya por lo menos con esto O sea Para los que No estén en 369 Que apaguen el wifi Y todo Para que no se le actualice Y los que estén en 369 Pues verán Como con esto Al menos van a poder disfrutar Un poco más De su PC Vita Así que nada chavales Los vídeos en la descripción De este propio vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Cuántas veces decimos vídeo? Vídeo Vamos a decir vídeo ¿Vale? Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!